¿Y qué usted come? De todo, mi hijita. ¿Y usted no se ha emparchado nunca? Ay, Dios mío, así de veces. Pero me pongo buena enseguida. Ah, bueno, mire, ¿y para dónde usted va después de aquí? Después de aquí voy a Puerto Rico. A Puerto Rico. Y usted no necesita a nadie que la... Una reina. ¿Eh? Usted no necesita a nadie que la coteje y vaya con usted. No, pero te puedes venir conmigo, si quieres venirte conmigo te puedes venir. Oiga, padre. Si te deja el padre, te vienes conmigo. Venga, César, otro billete. Que yo puedo ir, ay, María Santís, al capotillo, que yo me voy.